Pues esta exposición ya desde hace varios meses venimos trabajando la conmemoración de la declaración y nos pusimos en contacto con Global Humanitaria y la verdad que ha sido para nosotros un honor que nos hayan podido ceder esta exposición. Nosotros durante todo el año, no solo en los momentos puntuales, el día 20 de noviembre o el día del niño, no, durante todo el año venimos trabajando todos estos temas a través de las tertulias, las charlas-coloquio que tenemos en el Rompeolas. Lo que pasa es que esta es una forma de visibilizar lo que venimos haciendo durante todo el año. Luego, por otra parte, hay niños que trabajan en un cementerio guardando y accedentando un poco los nichos. Luego, por otra parte, tenemos unos niños que trabajan como ladrilleros, haciendo ladrillos, que es un trabajo también muy, muy duro. Y, bueno, pues era, como os decía, por poner un ejemplo también a este trabajo infantil. Y, nada, yo no tengo mucho más que añadir, solo que vengáis a ver la exposición y que todos podamos cambiar esta realidad, que yo creo que entre todos sí que podremos. En Perú lo que hacemos, nosotros pensamos, bueno, nuestra organización, como muchas otras, creemos que la educación es la herramienta principal que tenemos para romper este ciclo, porque muchos de estos niños, ellos empiezan trabajando desde muy pequeños, no tanto en Valle Sagrado como en los ladrilleros. Es un trabajo que hacen desde chiquititos. Entonces, es posible que ellos, cuando tengan hijos, hagan lo mismo con sus hijos. Y, ¿qué herramienta tenemos nosotros para que esto se pueda romper este ciclo? Educándoles, dándoles una educación y que puedan tener, si quieren seguir con esto, pues, bueno, es una decisión suya, pero también que tengan herramientas y otras armas para poder hacer otras cosas en la vida. Y la educación es fundamental para ello.